Nos encontramos en este momento frente al consulado de Rusia en Nueva York, donde un grupo de venezolanos se han reunido para solicitar que los militares que llegaron a Venezuela salgan del territorio venezolano. También piden a la sede diplomática que salgan los rusos de Venezuela. Ellos nos han informado que no tienen problema con la llegada de ayuda humanitaria proveniente de Rusia, pero no quieren los militares en territorio venezolano. Esto está ocurriendo en horas de la tarde de este jueves acá en la ciudad de Nueva York. Estamos haciendo este reporte para, se lo cuento News, y les habló Maybol Petit. No, 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 no.